Sí, la verdad que ya lo tenemos prácticamente encima del torneo, en la quinta edición de la Copa Ciudad de Bragado que organizamos en el Club Sportivo, así que bueno, ultimando los últimos detalles para que todo salga de la mejor manera. Bueno, contanos un poco cuándo va a arrancar, qué categorías va a abarcar y bueno, sobre lo que va a ser la estructura del campeonato. Bueno, el torneo se va a iniciar el día viernes a partir de las 10 horas, donde se van a jugar 3 partidos en la cancha grande y 3 partidos en la cancha chica y bueno, luego se va a parar para hacer el acto inaugural y bueno, las categorías que este año van a participar son la categoría 2004 que va a ser el fútbol 11 y la categoría 2006 que va a jugar en la cancha reducida. Con instituciones locales y también equipos de afuera, como habitualmente pasa cuando Sportivo viaja, va cosechando vínculos digamos y son invitados para los tornos que se organizan acá. Sí, 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 como todos los años tenemos visitas de equipos de otras ciudades y de otra provincia, porque en el caso del Club Deportivo Macalister que viene de la provincia de Santa Rosa de La Pampa y hoy después tenemos gente de la zona, como en el caso de Corra de Cuervo, el juguero de Carlos Tejedor, el Deportivo de Carlos Casares, Defensor del Este de Pebajó, también nos va a visitar el Fútbol Club de Libertad que es de 9 de julio, con Agustín Álvarez también de 9 de julio, el Sportivo de General Villegas, los tres equipos de Chivicoy que son Independiente, Gimnasia, Grima y Colón de Chivicoy y bueno, y este año va a haber cuatro equipos de Bragado que son Boca, Último Foco, Bragado Club y bueno, y Sportivo Bragado. Bien, bueno, y todo se culminaría el domingo con la entrega de premios ya entrada a la tarde. Sí, 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 esto terminaría el domingo alrededor de las 16, 17 horas estaríamos haciendo la entrega de premios para que bueno, cada equipo que de afuera vuelva no tan tarde a su lugar de origen. Pero, mucha gente seguramente además de tu caso, que te acompaña para trabajar, para el armado, la familia, es importante el apoyo también de las familias para hospedar chicos. Sí, sí, en este caso nosotros, o sea, no hospedamos chicos en Casa de Domina, sino que tenemos el predio de la Esperanza donde ahí se hospedan y la gente de la Esperanza le da la merienda, el desayuno, le da el almuerzo y la cena y aparte el lugar para que ellos duerman ahí. Bueno, y aparte nosotros alojamos el equipo de Sportivo Villegas, va a estar alojado en los jubilados metalúrgicos, el salón. Y bueno, y hay un equipo que es Defensor del Este P2J que va a estar ubicado en el Comité de la Unión Cívica Radical. Y como siempre, sí, detrás de este evento, o sea, yo por ahí soy medio como la cabeza del torneo, pero hay un grupo de gente que se dedica a esto, empezando desde la Comisión Directiva del Club, tanto el Fútbol Infantil como la Comisión Mayor siempre colabora también. Y bueno, y muchos padres que por ahí no figuran dentro de lo que es la Comisión, pero también dan una mano para que esto trate de salir todo bien. ¡Gracias!